. 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 Yo le dije, digo yo, no, oye, oye lo que yo voy a hacer contigo. Tú me manda, yo te voy a dar diez mil. Yo le digo, no, yo te voy a dar cinco mil, tú me manda el número de tu cuenta para yo enviar, pero es mentira. No es para enviarlo, es para tenerlo, tú sabes, conmigo. Entonces ella lo está chantajeando. Me está chantajeando, subiéndome en las redes, que esto, lo otro, ya tú sabes. Y me dice, yo vengo de Santiago, yo estaba para Santiago y vengo bajando de Santiago y me llamo. Me dice, y tienes media hora para subirte por Tito y las redes. Dice, lo voy a retirar, pero a la media hora, si no están conmigo el dinero, vuelvo a subirte de nuevo. Digo yo, haz lo que tú quieras. Entonces, caí aquí. Estás en el cuartel haciendo la denuncia. Exactamente, para que estén claros, porque yo soy un hombre, tú sabes, que no me, mero ahí, no me presto para eso. Es una y la otra, yo soy un hombre de trabajo y eso, las redes me hacen mucho tal. Usted está entonces dimintiendo cualquier video que haya. Exactamente. Usted está dimintiendo cualquier video que haya en las redes sociales. Exacto. ¿Es un llamado a las autoridades competentes? Sí, no, yo le hago un llamado a la autoridad, que yo tengo aquí la cuenta de banco, por la cual ellos me siguieron el dinero para que le depositaran, para que le demos seguimiento a esa persona, para que se aprecie a esa persona, para que no estén cuestionando la persona. ¿El nombre suyo? Jesús María Paulina. ¿Y de la joven? De la joven, no lo sé, no lo tengo, sabes, bien, no lo sé.